Cuando pase el tiempo para realizar todos aquellos nuestros sueños. Cuando pase el tiempo y que ya no quede por venir en nuestras vidas vas a arrepentirte de todas las cosas que verás perdidas. La juventud no es algo más que una canción que todo el mundo canta. Que tiene un tiempo, una vida y su emoción como todo se acaba. Cuando pase el tiempo y que cada quien camine solo por el mundo ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. La juventud no es algo más que una canción que todo el mundo canta. Que tiene un tiempo, una vida y su emoción como todo se acaba. Cuando pase el tiempo y que cada quien camine solo por el mundo ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. Ya no habrá remedio, solo llevaremos un dolor profundo. cuando pase el tiempo cuando pase el tiempo y que cada quien camine solo por el mundo y que cada quien camine solo por el mundo Ya no habrá remedio, ya no habrá remedio.